Iniciamos para ustedes Sabor de cumbia Vamos a dar de paso Porque aquí inicia Y aquí nace el sabor De la música Fascinación Y sé Vaya publicidad de Rocky La banda de Cidad Neza Siempre pasan a locos Y anoche baile con ella Y en la verga presumida Y anoche presumida Que ganan los amigos en la taquería Sacudas a donde se separan Los tres cuerejos Y los tres jugueros Sonidos trampes este Plan Guadalupe Familia López Familia Ramos La empresa de la familia Contemplando las estrellas Que besaba la boquita Ya llegó la bodeguita del sabor Buenas tardes Y yo Y yo al lado de ella Y yo al lado de ella Daya de Huachinaco El robado de parte De los famosos Super Saiyajin Siempre pasan a locos De corazas En la playa de Marbella Bailando esta tamborera Llegó la gente Que sonido clásico Bienvenidos ¿Cómo se llama? Y yo al lado de ella Para Oscar Y toda la familia Que nos acompaña Y yo al lado de ella Y yo al lado de ella Y yo al lado de ella Pasa por tus carnitas Y una vez De cada acordeón Uno de los clásicos Y seis Y en el lado de ella Y en el lado de ella Sabrosa Sabrosa Y en el lado de ella Y en la venta presumida, y anoche bailé con ella Ella en la playa, y yo al lado de ella Ella en la playa, y yo al lado de ella Bailando en la playa, y yo al lado de ella Bailando esta tamborera, y yo al lado de ella Ella en la playa, venga, venga, y yo a la playa Vaya a propiciar ese tío, la mano de Izapalapa Ella en la playa, y yo a la playa, y yo a la playa Para la gana de San Vicente de Chicoloapa Ella en la playa, y yo a la playa, y yo a la playa Porque lo bien hecho nunca pierde calidad Desde el 22 años, la dinastía Perea Y en la ve tan linda Y en la ve tan bella Venga, sabor Para los amigos de la 53 Baterias primas de repostería Y el amigo Tapia Calle colombiana Puro sonidero Se va Se va Para Mickey, Marvin y la banda de Chico Ella en la playa, y yo a la playa Ella en la playa, y yo a la playa Ella en la playa, y yo a la playa Le besaba la boquita, contemplando las estrellas Le besaba la boquita, contemplando las estrellas Ella en la playa, y yo a la playa Bailando esta tamborera, en la playa de Marbella Bailando esta tamborera, en la playa de Marbella Ella en la playa, y yo a la playa Ella en la playa, y yo a la playa Ella en la playa, y yo a la playa Sabrosa Bueno pues iniciamos de esta manera para todos ustedes Llegó mi cartán, la sonido, la morena